Desarticulada una red internacional dedicada al robo de vehículos de lujo en Europa. Se han intervenido 69 kilos de bellotas de hachís que pretendían distribuir entre traficantes de La Rioja y otros puntos de España. La Policía Nacional desarticula un grupo criminal dedicado a asaltar y robar estupefacientes a narcotraficantes. Han sido arrestadas siete personas, dos de ellas guardias civiles en activo y otros dos en situación de reserva, un vigilante de seguridad y dos empresarios de la capital riojana y de Ibiza. En la Costa del Sol realizaron un vuelco como se conoce en el Argot al robo de droga a grupos de narcos, a una organización criminal de origen magrebí y fueron interceptados cuando regresaban a La Rioja con el hachís. Se han practicado cuatro registros, uno a Coruña y tres en Logroño, en los que se han aprehendido diversos anabolizantes prohibidos, armas de fuego real, chalecos antibalas y diversa uniformidad de la Guardia Civil, cuatro turismos y una motocicleta. A los detenidos se les imputan los delitos de tráfico de drogas, miembro de organización criminal, robo con violencia, detención ilegal, lesiones, tenencia ilícita de armas y usurpación de funciones públicas. Además, al empresario asentado en Logroño, se le imputa un delito contra la salud pública por tenencia de anabolizantes.